Hola amigos, hoy les traigo esta obra que he conservado por mucho tiempo. Es una obra que la he guardado, generalmente solo la saco para mis exhibiciones. Es el primo hermano de barco tornado, se puede decir, cuando agarre el tema de huracanes o de colas de agua. En un tiempo yo fui pescador y esto me recuerda mucho a mi tiempo cuando andaba en el mar. Las colas de agua o tornados o tifones, como le quieran llamar. Esta obra la hice en óleo. Tiene casi 16 años, vean de qué año es, de 2002. Y todavía se mantiene intacta. La obra es de tamaño panorámico, mide 1.20 por 60. Y el precio es de 9 mil pesos. Y todavía la conservo. Es una obra, se puede decir que es una de mis mejores obras, ¿no? Porque ya no pinto este tema de los tornados. Les quiero mostrar todo el detalle, las palmeras, lo desenfocado que se ve por la neblina. Ahí está allá el muellecito. Es un campamento de pescadores. En un tiempo yo estuve en uno de esos, pero pues no allá de Mahahual. Estaba por más arriba, allá por arriba de Cancún, en Contoy. Y esto me trae muchos, muchos recuerdos. Me acuerdo que para ir al baño tenía que caminar hacia el monte, en un caminito blanco. Y se enterraban unas culebritas de como de 40 centímetros, unos coralillos. De esos que están pinaniños de naranjas, blancos y negro. Y se los quería traer. Este es este Mahahual. Si a alguien le late este tema de los tornados, ustedes solo tienen que contactarme. Ahorita lo tengo en un marco sencillo, para proteger nada más las orillas, para que no se deteriore mucho. Y siempre recuerden, el arte es salud. El arte siempre hace a la gente más inteligente. No olviden de suscribirse, por si están en el canal de YouTube, o si están en el Facebook. Sus comentarios son muy, muy apreciados. Sus likes también. Y hasta la próxima. Chao.